Música tradicional costarricense Este video es un acompañamiento para realizar la guía autónoma de educación musical para décimo nivel generado por el TCU 685 de la Universidad de Costa Rica Música en Acción. ¿Qué es la música tradicional costarricense? En esta guía estudiaremos sobre la música tradicional, que son todas aquellas prácticas y producciones musicales de un país o bien de una región cultural que se han mantenido con el paso del tiempo, aquellas que un pueblo identifica como su herencia cultural. En el caso de la música tradicional costarricense, es un elemento que nos ayuda a exaltar algunos valores de nuestro país, como la paz, el trabajo, la libertad, la igualdad, tolerancia, solidaridad y responsabilidad. Mantén estos valores presentes para tu trabajo. En el paso número 2 de la guía, te piden que busques una canción tradicional que conozcas. Acá, te mencionamos algunas de las canciones tradicionales más populares en el país y que te pueden resultar familiares. Algunos boleros, como luna liberiana, cartaginesa o recordando mi puerto. También tenemos calipsos, como cabin indewuata o congolichangó. También tenemos el aire nacional, un tipo de vals, que una canción conocida es la guaria morada. Y por último, el pasillo, tenemos la canción amor de temporada. Las anteriores son solo algunas de las muchas canciones tradicionales que existen en Costa Rica. En realidad, hay muchísimos ritmos y canciones que demuestran la variedad cultural que hay en el país. A continuación, te voy a contar de algunos de los ritmos más importantes de cada provincia. Por ejemplo, para la provincia de San José, el ritmo más popular es el vals. Para la provincia de Heredia, sobresalen el vals y el tambito. Para la provincia de Cartago, la mazurca, el vals y la polca es lo más bailado. En Alajuela, el vals y el pasillo. En Punta Arenas, también el pasillo. Parranderas, cumbias de influencia colombiana y el bolero. En Guanacaste, tenemos la parrandera, el punto, danza contra danza y algunos otros. Paralimón, calipso y cuadrillas. Las que se usan para acompañar las comparsas en los carnavales. Es importante que tengas esto en cuenta. Porque tenés que buscar una canción y aparte de eso, escribir su autor, la zona geográfica y algunos elementos importantes en su letra. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, la guía menciona la canción Caña Dulce. Esta tiene un ritmo de danza criolla. Fue escrita por José Daniel Zúñiga y con música de José Joaquín Salas. A continuación, vamos a escuchar esta canción. Caña Dulce, pa' moler. Fue escrita por José Manuel Zúñiga y con música de José Joaquín Salas. La canción Caña Dulce, pa' moler. Que no envidia, que no envidia, que no envidia ya la vida. Caña Dulce, pa' moler. Con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor. Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena pasaré sin un rencor. Tendré entonces mi casita y una milpa y una milpa y buenos puertes. Y seré como esos reyes que no envidia, que no envidia ya la vida. Tendré entonces mi casita y una milpa y una milpa y buenos puertes. Y seré como esos reyes que no envidia, que no envidia ya la vida. Que no envidia, que no envidia ya la vida. Ahora es tu turno de trabajar. Recuerda que puedes ver la letra de esta canción con más detenimiento al final de tu guía de trabajo autónomo. Además, recuerda compartir con tu familia la estrofa favorita que encontraste en esta canción. Y por último, responde las preguntas que vienen en la guía. Ahora, te agradecemos mucho tu atención. Por último, este fue un proyecto realizado por el TCU 685 Música en Acción de la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Artes Musicales.